Muy bien, pasamos para el bloque de Absolute Strength Super Set Vamos a trabajar 3 sets Mi sugerencia es que hagas uno de calentamiento para ver por donde vas a arrancar y para acomodarlo acorde a tu capacidad y condición Entonces, tenemos ejercicio 1 y ejercicio 2 y entre ambos va a estar separado por 30 segundos Ok, en el ejercicio A vamos a hacer Dumbbell Alternating Inclined Bench Press Ok, fíjense, vamos a hacer, en el primer set vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado En el segundo set vamos a hacer 8 repeticiones de cada lado y cuando vayamos al tercer set, 6 repeticiones de cada lado Entonces, supongamos, vamos a comenzar El primer set voy a hacer 10 repeticiones Empujo, 1 segundo arriba, bajo en 2 segundos Empujo, 1 segundo arriba, bajo en 2 segundos hasta completar 10 repeticiones de cada lado Ok, terminadas las 10 repeticiones de cada lado voy a descansar 30 segundos y luego voy a hacer, en repeticiones continuas todas las repeticiones que pueda hacer de déficit push-up bajando en 3 segundos 1 segundo abajo 1 segundo arriba y bajo en 3 segundos 1 segundo abajo 1 segundo arriba todas las repeticiones que pueda lograr respetando la técnica y respetando este formato capaz que me salgan 8 en total una vez que termino descanso de 90 a 120 segundos agarro unas mancuernas quizás un poco más pesadas ahora voy a hacer, dijimos, segundo set 8 y 8 de cada lado bajo en 2 segundos subo, mantengo 1 descanso 30 segundos y voy de vuelta un unwrap ok ahora, en los push-ups si ves que no puedes realizar los push-ups que yo hice ok puedes ajustar tu nivel de push-ups y puedes hacer lo mismo pero elevado bajas en 3 segundos 1 segundo abajo 1 segundo arriba lo importante es que lo acomodes acorde a tu capacidad ok anoten lo que hagan ok ok vamos a ver y que te hagan no ok ah no yo